Hola familia, un trébol tradicional tiene tres hojas, pero la tradición dice que el trébol de la buena suerte tiene cuatro hojas y quisiera en este vídeo hablar de las cuatro hojas, cuatro claves fundamentales del trébol de la buena suerte. La primera es la preparación. Sin preparación no puede haber buena suerte. Mucha gente confunde el azar con la buena suerte. No, el azar te puede hacer que te toque la lotería, pero también te puede hacer que tengas un accidente porque otra persona comete una infracción y a ti te pilla pasando por ahí. El azar es la suerte, pero puede ser mala o puede ser aparentemente favorable. No, la buena suerte tal y como la entendemos es una buena suerte trabajada y para ello es condición fundamental la preparación. ¿Preparación para qué? Para que cuando surja una oportunidad tú la puedas identificar porque estás preparado, porque la sabes reconocer y entonces la gente de fuera te dirá has tenido buena suerte, pero no. Simplemente tú has estado preparado y has aprovechado una oportunidad. Sobre eso iremos avanzando en próximos vídeos y en próximos contenidos. La preparación es fundamental. Segunda hoja de la buena suerte, crear circunstancias. La buena suerte, como decimos en el libro de la Buena Suerte con mi amigo Fernando Trías de Vez, es crear circunstancias. La preparación se tiene que traducir en acción, en una acción que haga cosas y que nos permita crear un contexto, crear un entorno, crear una realidad donde pueda florecer esos tréboles de cuatro hojas. Si no hay acción es imposible que haya cambio, es imposible que haya transformación. Por lo tanto la preparación nos dará conocimiento, pero la acción nos dará el poder, la habilidad de crear circunstancias para que surja una posibilidad, para que lo que era imposible sea posible. Por lo tanto crear circunstancias. La tercera es el aprendizaje del error. El gran problema que tienen muchas personas es que no saben reconocer sus errores. ¿Y sabes cuál es el problema cuando alguien no reconoce sus errores? Que se engaña a sí mismo y engaña a los demás. El error no reconocido lleva a la mentira. Y la mentira lleva a hacer más errores, a cometer más errores y a taparlos con más mentiras. Precisamente el mayor acierto que podemos tener es reconocer nuestros errores. Y cuando lo reconoces te liberas. Y cuando lo reconoces aprendes y los puedes corregir. Porque no hay mejor aprendizaje que el ensayo y error corregido. Ensayo y error. Por tanto cuidado con el error no reconocido. Porque lleva a la mentira que lleva a más errores y a más mentiras hasta que la vida estalla. Tercera hoja de la buena suerte, en definitiva, aprender de los errores. Cuarta hoja de la buena suerte. Compartir. La generosidad. La buena suerte si no es compartida no es buena suerte. La capacidad de darnos al otro. La capacidad de crear un grupo de talento. La capacidad de saber elegir bien desde con quien caminamos el camino de la vida. En lo personal, en la amistad, en lo profesional, en la pareja, en todos los ámbitos. Para entonces crear redes de talento, redes de talante que permitan la multiplicación exponencial de esa buena suerte. En definitiva, qué importante es prepararnos, crear circunstancias, ser humildes y aprender de los errores. Y tener la generosidad y la gratitud, para compartir con los demás el fruto de nuestra buena suerte. Esas son las cuatro hojas del trébol mágico. Y por cierto, deciros que acaba de salir la nueva edición del libro de la buena suerte, tanto en tapa dura, aquí tengo la tapa dura, pero también ha salido una edición más económica, preciosa, de este libro que tantas alegrías me ha dado y que me consta que tantas alegrías ha dado a millones de personas en todo el mundo. Os mando un gran abrazo y os deseo que creéis circunstancias para la buena suerte. Seguimos, nos vemos la semana que viene, familia. Chao.